No todas las audiciones de GoTal en España han sido sorprendentes. Estas desastrosas audiciones nos dejarán muchísimo de qué hablar. Bienvenidos a Tendencia Team. Hoy presentamos las 5 peores audiciones de GoTal en España. Para esta lista tomaremos en cuenta solo las audiciones de la nueva versión de este programa, por lo que las audiciones de Tienes Talento no cuentan. Número 1. La Serenata No Deseada. Guamma, o Pochito Bandolero, como se hizo llamar en la audición, se presentó cantando una serenata dedicada al programa. Todo iba bien hasta que comienza a cantar. Coloco un programa que se llama GoTal y la gente sale haciendo... Y si creías que todo había terminado, pues no, eso no es todo. Y otra cosa te voy a decir, me has desconcentrado cantidad, ¿vale? Estoy enfadado contigo. Este participante pone el ambiente un poco denso, echándole la culpa de su mala actuación a Risto. Lo sorprendente de todo esto, es que tanto Risto como Jorge, deciden darle un sí. Número 2. Los Peores Chistes del Mundo. En el 2019, se presentó a las audiciones un personaje conocido, entre otros programas españoles como Polémico. En esta ocasión, no solo contó chistes poco graciosos como este. Si no, también hizo un grito de Tarzan, que dejó mucho de qué hablar. Número 3. La Let It Go. Esta chica llamó la atención del jurado, por su particular vestido de Elsa, de la película Disney Frozen. No pasaron los 15 segundos, y ya se había ganado 3X por su desafinada voz. Número 4. Una ópera de otro mundo. No tengo palabras. Número 4. En el 2019, se presentó una mujer de 67 años, que con su desafinada voz, dejó destrozados los oídos del jurado. Número 4. Ella no terminó de presentarse, pues Risto se puso de pie y la detuvo. Número 4. No, estoy... 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 No, basta un momento. Basta, basta. Basta. Número 5. A pesar de su terrible audición, logró obtener el sí de paz. Y antes del número 5, presentamos aquí algunas menciones deshonrosas. Número 5. Número 6. Patricia, la desafinada. Número 6. Su extraña e indeseable audición hizo que varios del jurado presionaran rápidamente la X roja para detener su destastrosa presentación. Número 6. Lo que nos quedó claro fue que no todos tienen el talento para presentarse en este tipo de programas. Número 6. Ahora, ahora. Jorge. ¡Dale, dale, dale, dale! Que da la sensación que desafinan hasta los violines, ¿no? Por favor. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!